Hermana, hermano argentino, vecinos sin distinción, que a punta de corazón están forjando el destino. Andemos este camino de la patria potestad, esgrimiendo la verdad sin soberbia que la mande, como soñaron los grandes de nuestra civilidad, con sacrificio, coraje y un punto fundamental, la honradez vertical, sin traiciones ni pillaje. No te manche el sabalaje ni de entrando a su chiquero, aprendamos del hornero un señorito entre el barro y jamás trepar al carro tramposo del ventajero. Hasta los perros pastores saben por savia y por vieja que una majada no rinde con más carneros que ovejas. Que riega en nuestro sudor por goteo la pradera de semillas alajeras de paz, trabajo y amor. Pero el que siembra dolor ha de cosechar heridas y al final de la partida termina salto de mata como veneno con patas arrastrándose en la vida. Como en por diosera ida, un arroyo de verano que fallece en un pantano, futura agua podrida. Renacuajos a medida del tifoideo paisaje, forrados en buenos trajes, sin pudor y sin decencia. Pero está en candescencia el horno en el otro viaje. Hasta los perros pastores saben por savia y por vieja que una majada no rinde con más carneros que ovejas. Basta de sombras rastreras y de satanes con guantes. Seamos fertilizantes y también curavicheras. Elijamos la manera obrando con sensatez. Con un belgrano tal vez o San Martín en su vallo. O aquel moreno de mayo de 1810. Y que nos duelan las mellas del corvo de los gigantes de abalanzo para adelante. Plumeriando las estrellas para que nos guíen ellas con sentido americano, con urnas y sin tiranos. Demagogos infecundos. Y que nos conozca el mundo por criollos y soberanos. Por eso, hermanas, hermanos. Argentinazo rotundo. Sepan que en el sur del mundo hay criollos y soberanos.